Es un tren de cercanías. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. En ese momento hemos sentido una explosión. Y me he quedado por ahí a ayudar a abastacar los cuerpos y los heridos atendiéndolos y lo que se ve es dantesco. Absolutamente llenos y las imágenes que hemos visto impresionan a cualquiera. Hemos visto restos humanos esparcidos por todas partes, sangre por todos los lugares. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista. Es que la berta de la guerra no se contemplan. Esta hipotesis es la idea que no se ha dado nada y que no se ha dado nada. Y en Pamplona una discusión con motivo de las manifestaciones contra el terrorismo de ayer ha tenido consecuencias trágicas. Una persona ha resultado muerta a tiros y el suceso ha derivado después en incidentes entre policía y jóvenes radicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!